Emprendí vendiendo salchipapas colombianos en Estados Unidos ¿Cuánto dinero nos podemos ganar? Emprendiendo nuevamente en Estados Unidos Así que nos dirigimos a los supermercados Donde vamos a conseguir toda la materia privada Para fabricar nuestros ricos y heridosos salchipapas locos Y estos salchipapas llevan desde todos Miren, en la primera tienda nos tuvimos que gastar 181 dólares Pero aquí nos conseguimos todos Nos dirigimos a otra para la salchicha en paz Y otras cositas de más Acá en esta tienda nos gastamos también la suma de 91 dólares Así somos nosotros los colombianos El supermercado 28 dólares también fueron salsas Emprendedores En esta tienda fueron 87 dólares Después de llegar con todos nuestros insumos a la casa Empezamos a cocinar lo que es Llevan estos ricos y heridosos salchipapas Que llevan carne, pollo, chicharrón, chorizo, papas, papas, criollas Y unas salsas de la casa que nosotros preparamos Que son más ricas y deliciosas Y ahora sí pójale cuidado que lo que lleva salchipapas Primeramente el papa la francesa Papita criolla que no puede faltar Por algo se llama una salchipapa loca El chorizo colombiano que lo conseguía acá en Estados Unidos Muy delicioso claramente Luego de esto le rociábamos Dejando el nombre colombiano alto en otro país Que nosotros no le arrugamos a nada Mi pepe Bien sazonada Sí señores Todo esto lleva el salchipapa También llevaba pollo Y eso sí Pote la carne con su buen guiso También Un poquito de chicharrón Maíz tierno pelado por encima Y algo que no le puede faltar a la salchipapa Bien colombiana y bien deliciosa Que son mozzarella para derretir Pero no nos quedamos sola Y sus huevitos de cornice para darle el corazón Un poquito más de salsa De la casa Y volvemos en papel aluminio Y listo Para el horno a que se derrita ese queso Si debe ser Que los colombianos son unos perras Donde vamos Si quiera que vayamos son unos perras Una de 90 De 45 Y la personal de 15 dólares Así se dirían las pequeñas Las medianas Y las grandes Y fuimos a repartir Ya no sé si es de 90 Pero si pesa Que bueno es eso Hombre pepa Emprendedor Así somos Buenos emprendedores No es que las salchipapas colombianas Como ninguna Tenemos las mejores Salchipapas de los pequeños A 15 dólares Un total de 390 dólares En los pequeños Emprendedores Dejando nuestra colombia en alto Por allá De Estados Unidos Dejando nuestra sazón colombiana ¿Qué opinan ustedes mis pepe de esto? Bueno mis pepe Este joven es Leonardo Castro Un inmigrante de Colombia Que se fue para Estados Unidos En Chicago Y llegó a emprender A lograr el sueño Americanos Y que más que preparando Nuestras gastronomías La salchipapa loca Le puso él Con esa buena sazón colombiana En PP Caustivo A Estados Unidos A Estados Unidos Con ese sabor Y rompió las redes sociales Mostrando este emprendimiento Se gana Nada más y nada menos 497 dólares Dos millones de pesetas Ahí en un día ¿Qué opinan ustedes? De este joven emprendedor Le hago los comentarios Mis pepe Dios los bendiga El pepe